¿Qué significa soñar con chinches? Las chinches son insectos molestos para quienes han tenido el disgusto de tenerlos en su hogar. El significado de soñar con chinches es bastante negativo en muchos aspectos, pero muchas veces funciona como una especie de advertencia que finalmente podría ayudar al soñante a aclarar su mente o a buscar ayuda para su problema. ¿Pero qué significa soñar con chinches? Es un augurio de enfermedad o muerte como muchos dicen. Soñar con chinches. Un anuncio de enfermedad. Soñar con chinches se encuentra íntimamente ligado a tu salud o a tu bienestar. Ver a estos insectos en sueños puede ayudarte a buscar ayuda por una posible enfermedad en el futuro o puede advertirte un periodo de estrés muy grande que estás por venir. Los sueños con chinches se relacionan sí a las enfermedades, pero no te auguran la muerte como muchas personas piensan. Soñar con chinches en tu cuerpo. Si las chinches llegan a tu cuerpo, eso quiere decir que pronto tendrás muy malas noticias con respeto a tu salud, ya que es muy posible que estés teniendo algunos malestares y eso derivará en un mal diagnóstico de salud. Este sueño es útil como una advertencia para que busques ayuda lo más pronto posible. Soñar con chinches en la cabeza. Este sueño te habla de los problemas que abundan en tu mente y te invita a dejar de lado algunos de ellos para centrarte solo en los que puedes solucionar por ahora. Las chinches en tu cabeza representan confusión, tristeza, ansiedad y estrés, por lo que debes comenzar a actuar y dejar de pensar tanto en lo que te aflige. Soñar que matas chinches. Este es uno de los sueños más positivos con chinches, ya que te habla de tu capacidad para reponerte de los problemas y te anuncia que pronto tendrás una situación difícil, pero gracias a tu astucia y a tu fuerza lograrás salir bien de ella sin nada que lamentar. Soñar que comes chinches. Si en tu sueño comes chinches, eso quiere decir que pronto te enfrentarás a un problema de muy difícil solución y probablemente perderás intentando solucionarlo. Este sueño también te augura un éxito momentáneo en un proyecto, pero te advierte sobre su fracaso al poco tiempo de comenzar. Soñar con muchas chinches. Este sueño es muy recurrente y se debe tener un especial cuidado con él, ya que anuncia pérdida, lo que puede resultar en la muerte de una persona cercana. Soñar con muchas chinches te anuncia también la llegada de noticias inesperadas y poco agradables. Soñar con chinches en tu hogar. Las chinches dentro del hogar constituyen un gran temor debido a su molesta presencia, pero en el mundo onírico, estos pequeños insectos dentro de tu hogar simbolizan que el peligro se acerca y no auguran un buen futuro para la estabilidad familiar. Soñar con chinches en tu cama. Soñar con chinches en tu cama es un augurio muy negativo, ya que te anuncia el fracaso de una relación de pareja, el término de un negocio o la separación de la familia a causa de una pelea. Este sueño suele ocurrir en momentos de mayor estrés o cuando existen muchas disputas familiares. Soñar con chinches en tu alfombra. Este sueño habla de la inestabilidad de tu vida y de los problemas que te rodean. El augurio de este sueño no es positivo, ya que te anuncia el fracaso de lo que realmente te importa en la vida, pero te invita a seguir adelante pese a la tristeza. Soñar con chinches en tus muebles. Este sueño habla de la fragilidad de tu relación amorosa, así como también de las diferencias que tienes con personas de tu familia. Es necesario perdonar los errores del pasado, lograr llegar a consenso en sus diferencias o buscar un camino que haga feliz a cada uno. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.